Yo no he movido 60 kilos. Vamos, de hecho, máximo 47 kilos y medio a cada lado. Un día que un amigo movió 52 y medio. Un amigo mucho más joven. Pero yo ni siquiera he llegado a 50 a cada lado. Tengo amigos que mueven más, ¿no? Por lo tanto, bueno, alguno dirá, no es tanto, ¿no? Este chico, Tristin Lee, no tengo ni idea de si va de mandanga o no. De verdad, no tengo ni idea. Es muy joven todavía y, bueno, da la sensación de que ha entrenado mucho y, además, yo diría que bien. Entonces, me parece que 60 kilos a cada lado me parece una proeza. Si fuera natural, más. Por lo tanto, me encanta verlo. Y, sobre todo, me encanta verlo así. Me encanta ver cómo el movimiento es de aducción relativa. Digo relativa porque la aducción sería alrededor del eje, ¿verdad? Ante lo posterior. Pero en este caso, como está tumbado con una cierta inclinación, pues, lógicamente, el eje varía. Ya sabéis, ¿no? La tridimensionalidad. El eje varía, pero lo que está claro es que, independientemente del eje y su variación relativa, está trabajando con los dos miembros superiores en el mismo plano. Bueno, fijaros, ¿eh? En todas las imágenes, cómo es un movimiento convergente. No tiene nada de ascendente. Es convergente. Luego, el plano de trabajo es el mismo y, lógicamente, engloba muñeca, codo y hombro de los dos miembros superiores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que habrá una serie de fibras que estarán plenamente dedicadas a, por reclutamiento específico, a ser muy, muy efectivas, funcionales, eficaces en ese tipo de trabajo. Y, claro, el movimiento, pues, se circunscribe a un trabajo que está muy cerca de acaparar o que le da mucho protagonismo al pectoral dentro de que es imposible que el deltoides, fibras anteriores, partículos 1 y 2 y, como movimiento biarticular, que los tríceps no aporten algo. Pero hay mucha gente por ahí empeñada en que ese tipo de movimientos, en el ángulo que quieras, pues hay que automáticamente bajar los codos y darle un sentido más de flexión en lugar de aducción relativa. Y que cada uno haga lo que quiera. Pero yo cuando veo a Bilbo y sus 240 kilos recientes, y ahora Bilbo ya es un, lógicamente, es una persona muy conocida y representativa en el mundo del pre-desbanca. Yo cuando le veo, veo esto. En ningún momento veo los codos abajo y este tipo de gesto absolutamente, ¿cómo os diría yo?, impreciso en cuanto a su biomecánica. ¿Por qué? ¿Cuánto? Decidme, ¿cuánto yo baja? 5, 10, 15, 20. Ya puestos, podemos empujar así. Hay gente que tira muy bien así. Yo lo que hago con mis alumnos es entrenar todos los preses en todos los ángulos y con todas las herramientas posibles con diferentes posiciones relativas. A pesar de que mi posición favorita, sin duda, es la de Tristin Lee, es decir, lo que os acabo de explicar, convergencia y ningún tipo de movimiento pendular, a pesar de que es mi favorita, sin duda, yo entreno todas las posiciones. Porque nunca se sabe si alguien tiene mayor afinidad para trabajar en un determinado ángulo o los porcentajes o el desarrollo específico de cada uno de los músculos involucrados. Genéticamente puede haber una diferenciación. Nunca se sabe. Por lo tanto, pruébalo todo. Pero lo que es inaceptable es que la gente vaya por ahí diciendo que el ángulo adecuado es este, que 45 grados, que no sé qué haber. 45 grados no lo hace prácticamente nadie. La gente se puede mover a veces por aquí, 60, 65, pero lo más habitual es que la gente que tira bien y que tira fuerte se mueve entre los 85 y 80. 90 se nota que no está bien, que nos conduce a una situación extraña, ¿vale? Estar aquí a 90, fijaros, ¿vale? Ya para estar a 90 noto como mis trapecios tienen que estar como pinzas, tirando, ¿verdad? Pero 85, 80, ya os digo yo que es donde más se va a desarrollar vuestro pectoral. Sin duda, sin duda. Porque en otros ángulos inferiores, progresivamente, según vas bajando, le vas dando porcentaje a las fibras anteriores del deltoides y cuando estás aquí, el tríceps asume más porcentaje. Todo el mundo lo sabe, ya sea experimentalmente o por mitología. Por lo tanto, tú decides, pero nunca aceptes que te digan que tiene que ser de tal o de cual manera. Pruébalo todo. ¿Qué quieres que yo te recomiende uno? Te lo digo, va a ser por aquí, en este ámbito, ¿vale? En cualquiera de las posiciones que te inventes. De hecho, si te das cuenta, las poleas, todo el mundo las hace de esa manera. En ese sentido, ¿vale? No se busca o no se permite que haya ningún tipo de ambigüedad o de rotación. En ningún sentido. Las máquinas, todo el mundo se mete en una máquina y, independientemente de la altura, buscamos el mismo plano de ejecución. Es que, ¿dónde te metas? ¿Dónde te metas? Por lo tanto, pues, es evidente que tenemos más de una opción y tenemos que investigar. Descubrimiento. Es así. Punto. ¿Y que tú eres entrenador y solo recomiendas un tipo de ejercicios? Bueno, pues a lo mejor tienes suerte y la persona evoluciona mucho. Pero ya te digo yo que a lo mejor un día te encuentras con un tío que mueve bastante carga, pero que tiene un desarrollo de pectoral que tú dices ¿Y por qué a este tío no le crece el pectoral? Y tiene unos deltoides que lo flipas y tiene unos tríceps interesantes y no le crece el pectoral. Pues a lo mejor es porque está trabajando con los codos muy abajo o a lo mejor es porque está haciendo retracción escapular después de la fase negativa, mantiene la retracción y se queda aquí y el recorrido es más corto de un recorrido natural. O a lo mejor tiene un arco lumbar tan brutal que el recorrido es ridículo y saca mucho peso, pero como no hay una elongación, solicitación mecánica de las fibras que queremos que se desarrollen, pues se traduce en mucha fuerza y poca hipertrofia. Y cada uno decide lo que quiere. Pero cuando uno luego mira al espejo y ve descompensaciones pues tiene que empezar a pensar por qué. Y yo conozco gente que está descompensada. No voy a mencionar a nadie, pero conozco gente que está descompensada. Eso sí, si entramos ya en terreno de mandanga, la gente que se topa, pues ya es más complicado. Porque cuando te topas, incluso los músculos menos protagonistas, pues florecen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Y bueno, eso respecto a este señor que me ha gustado mucho y me mola el peso que tira. Para los nuevos y casi nuevos, tenéis dos rutinas recién lanzadas. Una para chicas, iniciación. Y otra para chicos, la tercera, de nivel iniciación en progresión. Todavía más importante, mis formaciones en biomecánica, sistemática y programación de entrenamiento. Dirigidas a personas que quieren dedicarse profesionalmente al entrenamiento personalizado. Me contactáis por ironmasterspain.com y allí concertamos una entrevista y te explico con precisión y en persona cuál es el contenido y cuál es la manera más rápida para hacerte con ella. Y ahora este otro, pues lo mismo que antes he mencionado a Bilbo, pues le menciono otra vez, mira, chaval, Bilbo, coge una teta, se la quita un momento, que yo creo que se la puede quitar, y te pega con la teta y te pegas cuatro vueltas al globo terráqueo. A lo mejor es uno de estos vídeos de broma, porque últimamente a la gente le da por hacer vídeos diciendo tonterías como si fueran cosas de verdad, cosas serias. Y claro, hay gente que dice, jaja, qué gracioso, pero hay gente que se lo traga. Luego, por tu estúpida, perdóname, ¿vale? Influencia por tu estúpido vídeo, puede haber gente que diga, hostia, este chaval, pues lo mismo es un chaval que está informado y documentado. Entonces voy a dejar de hacer press de banca, porque según él, el press de banca no me va a ser útil. Y a ver, me vas a perdonar y nos vas a perdonar a millones y millones y los que están ya muertos, ¿vale? El press de banca es un ejercicio excepcional, maravilloso, que tenemos la suerte de poder hacer, y que si lo haces bien y siguiendo de alguna manera las directrices, lo que te he dicho antes, los planteamientos diferentes, de alturas, de agarres, de lo que tú quieras, pues va a ser un ejercicio que, si bien, desde mi punto de vista, no es suficiente para tener un desarrollo, por así decirlo, perfecto, pues en algunos casos da la sensación de que está muy cerca de ser el ejercicio perfecto. Entonces, por favor, no sé de dónde has salido, lo digo amablemente, pero del sitio que hayas salido, por favor, date la vuelta, vuelve otra vez a meterte ahí, y ahora que tienes, ¿vale?, te metes material videográfico, pones press banca en YouTube o donde tú quieras, y pum, empieza a ver vídeos y empieza a mirar a las tetas de los tíos que te van a salir en la pantalla, porque ya te digo yo que la mayoría de ellos se quitan una o las dos y empiezan a darte así de un lado para otro y te ponen, te informan, ¿eh?, te documentan. Bueno, todo con un poquito de cachondeo, ¿no?, como el que tú tenías al hacer el vídeo. Un vídeo monotemático de pectoral, de alguien que ha hecho mucho, mucho press de banca desde los 15 años y te cuento, ¿vale?, una vez a la semana fijo y al que le gusta y lo ha disfrutado y lo va a seguir disfrutando. Y, lógicamente, si es un vídeo de pectoral, pues tiene que terminar así, ¿vale? Decidme, ¿cómo se os da esto de mover las tetas, vale? Y de que no se note casi, fijaros, ¿vale? Así es. Pum, 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 pum. Bueno, en modo corazón de un Iron Master al que le gusta más que un tonto salir aquí en la pantalla haciendo tonterías, pero que a lo mejor ahora mismo estás en casa tú en el espejo dándole, ¿eh?, y probando. Y que esto, que lo sepas, me han dicho, me han dicho, yo estoy casado, que funciona así, ¿eh?, entre tú y yo. Prueba, pruébalo, ¿eh?, trénalo. Pum, pum, espejito. Pum, 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 pum. Vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo, únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters. Iron Masters.